Messi, la alegría de vivir versus la tristeza de los anti-Messi. Árbol, hojas, alto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, rey, fin, sol, amigo. Es decir que Messi no juega bien. Messi es un extraordinario gambeteador, un extraordinario jugador de ataque, no tiene concepto global del juego. Mantengamos la calma Horacio, la sabiduría también se toma descanso, pero el que no descansa y alienta sin parar a las elecciones... ...Johannesburg. ¡Cherky! ¡Cherky, un minuto para Duro, ven! Ven, ¿a dónde? ¡Misa del paraíso! ¡Qué partido hoy, eh! ¿Qué, no te dije? ¿Que hoy despertaba el equipo? No, hoy no hay peros. Pero, no jugamos con un rival de Fuste. Entonces, vamos a esperar con expectativa el cuarto de final de Santa Fe. Pero, no todo va a ser así. Yo no le tengo confianza, pero a veces se da que puede ganar. ¿Está bien? Y no me da ahí a veces perder, ¿no? ¡Aló! ¿Cómo no perdemos más? ¡Vamos, Cherky! Ya estoy esperando para ver el partido de cuartos comiendo una picada con Cherky. Por suerte tenemos a Lío, que deja a los peros en el vestuario y sale a la cancha a flotar un rato. El capitán argentino es Javier Macerano. El árbitro de dónde es, querido Marcelo Benedetto. Víctor Rivera, de Perú, que fue el cuarto árbitro en el partido contra Colombia. El árbitro asistente número uno también del Perú, Luis Abadí. Sí, a suerte de cariños por cómo veníamos. Empezábamos mal, pero decirle que ahora empieza otra copa. Nosotros más que nadie queremos la mejor para Argentina. Después de ganarle al Sub-20 de Costa Rica, nos volvió el alma al cuerpo. Pero no todas son buenas en el universo del fútbol. Están los que brillan y los que brillan más. Checho, ponelo a Arevalo. La verdad es que uno tiene que estar feliz cuando la selección le va bien, tiene que estar feliz. Así que, casi como todos ustedes, casi como todos ustedes, estoy contento. Yo estoy muy contento, Martín. No, obviamente. A ver, Ariel, Leo, Alejandro y Marcelo están contentos. Horacio está un poco reticente a decir me equivoqué. En algo, pero bueno. Sigue, sigue el programa. Dale, dale. Pasá la información, Martín. Dale, hoy no tengo ganas de entrar al juego. Pasá la información y estamos todos tranquilos acá. Y digo, si los compañeros de Messi hubieran llevado a la red todo lo que generó, estaríamos hablando del líder en asistencia lejos en un inicio de un torneo. Perdón, Martín. En los dos primeros partidos no puso pase-gol, eh, Messi. Perdón. Para mí, en el primer tiempo frente a Bolivia, Messi jugó bien. Y en ese primer tiempo, dejame terminar, como también existieron dos jugadas, frente a Colombia y Bisagos no estabas en Santa Fe, cuando Messi habilita a la Messi, que también interviene en el arquero de Colombia, y cuando habilita a Térez. Pero vos sos tarado, viejo. ¿Por qué decís que no estuve en Santa Fe? Pará el cachito, un poco de respeto. Un poco de respeto, Martín. Un poquito de respeto. ¿Cómo que no estabas en Santa Fe? Y si te acabo de marcar esa jugada, además. Cuidado con lo que decís, eh. Horacio, pero perdón. Respeto, respetito, nada más. No te hagas el canchero. Sí. No te hagas el canchero. No te hagas el canchero. Tranquilo, maestro. No se enoje con un alumno del montón. Pero siguiendo con el tema, hay dos cosas que son ciertas. La primera, Messi la rompió y la gente lo banca. La segunda, a ver, Fernando, ¿qué opina del suplemento de espectáculos de ese copadísimo diario amigo? Quiero agradecerle el gestito de la peor página de espectáculos que hay en la Argentina, que es la del diario Clarín. Es porque me ponen una equivocación y realmente no hay equivocación en lo que dije. Hay temperaturas de menos cero, pero no importa. Allá ellos con su historia. No sé por qué, se me viene una duda a la mente. ¿Qué pasa si en cuartos de final dos rivales quedan empatados? Habrá balotaje. Habrá balotaje. ¡Qué fenómeno! Este tipo hizo del no reírse toda una carrera. Pero le toca el turno a otro maestro. Les juro que tengo la habitación empapelada con póster Pagani. Por eso, me duele ver perder tan fácil a mi ídolo con el pibe Arevalo. Ayer se demostró que Messi tiene panorama y que puede jugar tranquilamente atrás de dos delanteros. Yo digo, ya la opinión la dimos nosotros. Vos, la tuya ya pasó. Nosotros ya dimos nuestras opiniones. Está todo muy bien. Martín, todo tranquilo. Bueno, Horacio, todo... A ver si vos me vas a enseñar a mí a ver fútbol. A ver si vos me vas a enseñar a mí a ver fútbol. A ver si yo no entiendo cómo son los partidos. Que vos me querés explicar a mí. Horacio, vos dijiste que no tienes panorama, Messi. No, dejálo terminar. Horacio, vos dijiste... Horacio, Martín. Mirá que la edad... Horacio, la edad no te da sabiduría pura. En alguna cosa le podés cerrar. ¿Querés un desafío? ¿Querés un debate de fútbol conmigo? ¿Vivos o muertos? ¿Querés un debate de fútbol conmigo? ¿Querés un debate conmigo? Vos dijiste que Messi no tiene panorama ni claridad conceptual para jugar de enganche. Y ayer quedó demostrado que no. No te diste cuenta que no jugó de enganche. No te diste cuenta donde jugó. ¿De qué jugó Horacio, Messi? Jugó de delantero. De delantero pasador de pelota. Ah, una nueva categoría. Delantero pasador de pelota. Ahora punta, extremo. Dale. Se terminó esta discusión, Pucci. Ah, bueno. ¿No es que debatí? Sí, no. Debatí por televisión, no. Mano a mano donde quiera. Mano a mano donde quiera. Messi jugó de alba. Dios mío, tiene la más puta idea de este pibe. ¡Qué Copa América! Ahora empezó de verdad y los muchachos están mostrando la hilacha. Y ojo, nosotros salió, lo queremos posta. Pero también están los que quieren emular a intrusos, pero con fútbol. Y se suben a la pulga cuando sus genialidades coinciden con las del co-equiper de Cocosili. ¡Désela a Messi mañana! Zanetti, 40 años tenés ya. ¡40 años, Zanetti! ¡Dásela a Messi! Zabaleta, vos sos buen pibe. Vos sos buen chico. Zabaleta, dásela a Messi. Burdizo, dásela a Messi. ¡Gago! ¡Gago! ¡A Messi! ¡Gago! Escuchame, Gago, te vas a casar con Gisela Dulco. Juega el tenis. Un single de Messi mañana. Pedíle a Gisela que te cuente cómo se juega un single. ¡Teves! 62 partidos, 14 goles. 14 goles. ¡Dásela a Messi si llegas a entrar a un reto! ¡Désela a Messi mañana! ¡Ganemos dándosela a Messi! ¡A Messi, a Messi, a Messi, a Messi, a Messi y a Messi! Y a Messi. Termino como sub y meta. ¡A Messi, a Messi! Messi es un absoluto fracaso en esta selección. Pero no solamente en esta selección. Messi fracasó en el Mundial del 2010. Messi fracasó en la Copa América de Venezuela. Y Messi fracasó en el Mundial del 2006. ¡Ganemos dándosela a Messi! ¡A Messi, a Messi, a Messi, a Messi! Buen show el de Alejo, pero hablemos de fútbol. Qué fin de semanita este, ¿no? Fue una semana brava para el equipo, pero... Pero aparece el monstruo. Bueno, con suerte... Yo soy... Es más, mi Twitter dice... Hinchas de Messi, desde que lo tengo hace un año y medio... Ah, lo amo al PSG. No lo creíste después, ¿no? No, boludo. Viste que hay muchos periodistas que se hacen mal. Lo defenestró. ¿Qué van a hacer ahora? No, este... Nada, me parece... Yo entiendo algunas críticas futbolísticas. Porque está claro que no rinde como rinde el Barça. Pero aguantémoslo. Digamos, si no le tenemos paciencia a este pibe. Le hemos tenido paciencia a cada uno. ¿Cómo le vamos a tener al mejor de todos? Y aparte, no entiendo cómo lo odian. ¿Por qué? Si vos me decís, por ahí no juega como juega el Barça. Ok, estamos todos de acuerdo. ¿Por qué no lo querés a Messi, macho? Hacete ver. Es el más grande. De nada, me enojé. Bien, ya vimos que están los que eligen la alegría de Messi. Y también recorrimos el camino de la tristeza de los anti-Messi. Ahora, hay algo que me preocupa. En nuestra propia casa. ¿Hay alguien que futbolísticamente hablando, sabe casi tanto como pouso? Por favor, una asistencia a lo Messi para el loco Hamilton. Yo creo que el problema es básicamente de Messi. Y eso arrastra una cuestión de la selección. O sea, la selección juega bien y Messi juega más. Sí, Messi debería hacer goles, viejo. Hace 14 partidos oficiales y no hace un gol. Te cambio el razonamiento. Yo lo banco a Messi, digamos. Te cambio el razonamiento. ¿Lo sacás a Messi y la selección juega bien? Es un equipo diferente que probablemente potenciaría las actitudes del resto. Bueno, casi no tengo dudas. ¡Luris! ¡Luris! ¡Luris!